Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania da importante paso para aliviar la crisis alimentaria mundial. El primer barco de gran ucraniano salió desde Odessa, celebrando como un gran progreso en el conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania realizó este lunes su primer envío de cereales desde el inicio de la invasión rusa, marcando un pequeño pero crucial primer paso para desbloquear los millones de toneladas de cultivos que se acumulan en el país y aumentar el suministro mundial de alimentos fuertemente afectado por el conflicto. El carguero Razzoni, que navega bajo bandera de Sierra Leona y transporta 26.527 toneladas de maíz, se arpó en la mañana de este lunes del puerto de Odessa y tiene como destino el puerto de Tripoli, en Líbano. Es el primer buque mercante que sale de Ucrania gracias al acuerdo firmado en Estambul el pasado 22 de julio por Moscú y Kiev, con la mediación de Turquía y la colaboración de Naciones Unidas, que permite la exportación de cereal desde tres puertos ucranianos bloqueados desde febrero pasado. El buque llegará a las costas turcas este miércoles y será inspeccionado en Estambul antes de seguir su viaje al Líbano. Se espera que el buque alcance Estambul pasada la medianoche del martes, dijo este lunes el Ministerio de Defensa de Turquía. Ucrania es uno de los proveedores de granos más importantes del mundo. Hubo un primer paso. Si bien el progreso es alentador, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que las exportaciones se acerquen a los niveles previos del conflicto. De hecho, el plan de Cube será aumentar con cautela las exportaciones de granos. Las primeras dos semanas serán tratadas como un periodo de prueba con no más de tres embarcaciones por día en cada dirección, dijo este lunes el ministro de Infraestructura de Ucrania. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El ataque del USS Cole en el 2000 que mató a 17 marineros estadounidenses y lesionó a muchos más y tuvo un papel importantísimo en los ataques de las embajadas. 224 murieron en ese momento en Tanzania y en Kenia y muchos ciudadanos estadounidenses, miembros de servicios de Estados Unidos, diplomáticos estadounidenses y los intereses estadounidenses. Y como Estados Unidos ajustició a Bin Laden hace 11 años, Sawahiri ha sido el líder, el líder de Al-Qaeda. Desde sus escondites coordinaba los ataques en todo el mundo, incluso estableciendo las prioridades y dándoles guías de operaciones para los ataques de los blancos estadounidenses. Hacía videos incluyendo las razones por las cuales le decía a los que atacaban a los Estados Unidos y a sus aliados. Ahora se ha hecho justicia y el terrorista ya no existe. El pueblo en todo el mundo ya no tiene que tener temor a este asesino. Estados Unidos continúa demostrando nuestra resolución y la capacidad de defender al pueblo estadounidense y a aquellos que buscan hacernos daño. Nosotros lo hicimos muy claro el día de hoy también, que no importa cuánto tiempo haga falta, no importa dónde se escondan, si ustedes son una amenaza para nuestro pueblo, Estados Unidos los va a encontrar y los va a aniquilar. Por supuesto, después de que Guayman al-Zahawahiri estaba también durante el mandato del presidente Bush, Obama y Trump, había que buscarlo y ubicarlo. Este año entonces se dirigió a Kabul a reunirse con su familia. Así que después de considerarse con mucho cuidado, con la evidencia que teníamos y las pruebas de que estaba ubicado, autoricé ese ataque preciso para eliminarlo de este campo de batalla. La misión fue planeada con mucho cuidado, de manera rigurosa para minimizar el riesgo al resto de civiles. Y hace una semana, después de que se dijo que las condiciones estaban óptimas, yo di la aprobación final para que fuera atacado. Y la misión fue un éxito. Ninguno de sus miembros de la familia fueron lesionados y tampoco hubo víctimas mortales, inocentes. Ahora le aseguro al pueblo estadounidense, después de confirmar que ya la misión ha sido exitosa, que nosotros tenemos un gran compromiso con el contraterrorismo. Mi gobierno ha estado informando a todos los líderes. Cuando tuve la misión que finalizó en Afganistán hace un año, tomé una decisión que después de 20 años de guerra, Estados Unidos no necesitan miles de soldados en Afganistán para proteger a Estados Unidos de terrorismo y de aquellos que nos quieren hacer daño. E hice la promesa al pueblo estadounidense que continuaremos haciendo estas operaciones contraterrorismo en Afganistán y mucho más allá. Acabamos de hacer justamente eso. En febrero nuestras fuerzas hicieron una misión en Siria que eliminó el emir de ISIS. El mes pasado también eliminamos otro líder importante. Ahora hemos eliminado el emir de Al Qaeda. Él nunca jamás, nunca jamás va a permitir que Afganistán sea entonces un lugar seguro para los terroristas. Así que él ya no existe y vamos a asegurarnos que nada más de eso suceda. No puede ser un sitio donde se lance los ataques a Estados Unidos. Así que esta operación es una muestra muy clara que nosotros podemos y siempre cumpliremos con nuestras promesas. Mi gobierno seguirá vigilando de manera continua a todos los miembros de Al Qaeda y los ataques que puedan emanar de cualquier parte. Como comandante en jefe, mi responsabilidad solemne es hacer que Estados Unidos no sea lo más seguro en un mundo peligroso. Nosotros no buscamos esta guerra contra el terrorismo. Nos vino a nosotros. Nosotros contestamos con los mismos principios que nos hemos, en los cuales nos hemos basado generación tras generación para proteger los ciudadanos, defender la libertad y mantener la luz de la libertad como un faro que guía al resto de la humanidad. Porque esto es una, de esto se trata nuestra nación. Nosotros no nos quebramos. Nosotros nunca desistimos. Nosotros nunca nos retiramos. El año pasado, el 11 de septiembre, quiero también, fui a ofrecer mis respetos en esa zona y también al Pentágono. Estuve allí en la zona cero. Ver todos los nombres de las personas que fallecieron. Hay escritas en bronce. Es algo muy sagrado para nuestra nación. Nunca los olvidaremos. Nunca olvidaremos eso. Y hay un verso que quiero citar. Ningún día te va a evitar borrarte la memoria del tiempo. Así que continuamos siempre de luto por las muertes del 11 de septiembre y queremos recordar a esas familias que perdieron madres, padres, esposos, esposas, hijos, hermanas, todos los compañeros de trabajo en ese día tan terrible en septiembre. Espero que esta acción les traiga un cierre a esa situación. Ningún día nadie puede escaparse de la memoria del tiempo. Ni hoy ni nunca. Le agradezco muchísimo al patriotismo de aquellos que sirven a Estados Unidos y las comunidades de contrainteligencia y de contraterrorismo. Ellos tampoco se olvidan nunca. Esos hombres y mujeres que trabajan árduamente todos los días para que nuestro país esté seguro para evitar tragedias futuras. Gracias a su constancia y sus destrezas constantes es que esta operación fue un éxito. Nos han hecho cada vez más seguros. ¿Y aquellos en el mundo que buscan hacerle daño a Estados Unidos? Escúchenme bien claramente. Nosotros seguimos vigilantes y actuaremos y siempre haremos lo que sea necesario para asegurarnos que la seguridad de Estados Unidos, tanto nacionalmente como internacionalmente, se cumpla. Hoy recordamos la pérdida de muchas personas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.